Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de series que están basadas en libros. Bueno, series que están basadas en libros hay un montón. Yo os voy a hablar de algunas de las series que yo sigo y de las que alguna me he leído los libros, porque ya os digo, hay innumerables series basadas en libros. Últimamente hay tanto películas como series basadas en libros porque las ideas originales la verdad es que escasean un poquito. La primera serie de la que os voy a hablar, como no podía ser de otra manera, es Juego de Tronos. Yo me leí la saga, por lo menos hasta donde ha sido publicada. Ya sabemos que este año se suponía que iba a salir Vientos de Invierno a la venta, el sexto libro, pero ya veis cómo vamos de año. Todavía no hay noticias de que vaya a salir. Yo la verdad es que no tenía mucha confianza de que fuese a salir a la venta ya, pero bueno, siempre hay un poquito de esperanza porque ya hace un montón de años que salió Danza de Dragones a la venta, o sea que llevamos un montón de tiempo esperando. Aún así nos tendremos que conformar con la serie, que como ya sabéis está emitiéndose ahora mismo, la séptima temporada, y es una temporada pues inventada en el sentido de que ya no hay libro en el que basarse, o sea que ya la serie está tomando un rumbo que se supone que va a llegar hasta el mismo punto de las novelas, pero por diferentes caminos. Ya no sé hasta qué punto eso va a ser verdad. Supongo que muchas de las cosas que veamos en la serie serán spoilers para las novelas, otras cosas que no tendrán nada que ver. Ya sabemos que hay personajes que están muertos en la serie y vivos en los libros, o al revés, y bueno, muchos cambios que al final no sé por dónde va a salir la cosa. O sea, el caso es que yo sigo la serie, me gusta la serie, y a pesar de todo pues seguiré viéndola, y yo misma enfadada me dije que ya no iba a seguir viendo la serie por no adelantar acontecimientos a las novelas, pero si no veo la serie al final vete tú a saber si voy a saber cómo termina la historia con las novelas. Así que yo sigo la serie, seguramente muchos de vosotros lo seguís también, aunque seáis lectores de las novelas, y ya está, habrá que echar paciencia y disfrutar con lo que hay. Otra de mis series favoritas basadas en libros es Outlander, de esta serie sí que os he hablado ya en varios libros, las novelas están escritas por Diana Gabaldón, hay siete novelas, yo voy leyendo por el quinto, y la serie pues se va a emitir la tercera temporada en septiembre, tengo muchas ganas de verla, porque los tres primeros libros sobre todo son los que más me han gustado de esta saga. Después es un poco repetitivo y no pasan cosas demasiado interesantes. Los tres primeros para mí ahora mismo son los que más me han impactado y me han gustado. Sin embargo, quiero seguir viendo, supongo que la serie pues continuará hasta el final, porque está teniendo éxito y no creo que vayan a cancelarla, o por lo menos yo espero que no vayan a cancelarla, porque sí que quiero terminarla. Me gustaría terminar antes las novelas, tengo tiempo, pero aún así debería ir poniéndome con el quinto y continuar leyéndolo, porque lo dejé por ahí medio empezado. Otra serie que está también basada en una novela es Paul Dark. Esta serie la descubrí de casualidad una vez en Movistar Plus, leí un poco la sinopsis y tenía ese airecillo que a mí me gusta, medio medieval y toda esta historia. En un primer momento pensaba que era de viajes en el tiempo, no sé por qué interpreté eso, después no tiene nada que ver, no hay nada de viajes en el tiempo, pero me gustó la idea de la serie. No me he leído la novela, ni siquiera la conocía, supe que estaba basada en un libro a través de la serie, a través de la intro que te lo pone. Y es la primera temporada, creo que hay dos temporadas emitidas, yo he visto la primera y unos cuantos capítulos de la segunda, no he terminado de ver todo lo que hay. Porque es una serie bastante lenta, pasan cosas interesantes pero muy espaciadas, hay mucha morrayilla en los capítulos que hace que el ritmo, la verdad, sea bastante lento y cueste ponerte con la serie. Es como quiero verla pero me cuesta, no encuentro el momento de ponerme. Así que es una de mis pendientes, terminar de ver la segunda temporada para ver cómo continúa. Otra serie que está basada en una novela es por supuesto Shadowhunters, Cazadores de Sombras, que la está emitiendo Netflix. Ya sabéis que se hizo la película, que fue un fracaso, la película no le hizo justicia a las novelas. Yo creo que la serie tampoco le hace justicia a las novelas, es que para mí Cazadores de Sombras es unas novelas muy completas, que a simple vista pueden parecer simplonas y para adolescentes y demás, pero bueno ya os he hablado un montón aquí de Cazadores de Sombras y tiene muchísimos ingredientes, es una de las novelas que se beben en nada y la serie aunque no está mal no le hace justicia. También la serie está haciendo unos cambios extraños que no me terminan de convencer, pero aún así la sigo viendo porque entretiene. Es una serie que bueno, que se pasa rápido, que entretiene y que bueno, después de haberte leído Cazadores de Sombras y que ahora mismo no hay nada, a la espera de que salga en español el segundo libro de Lady Midnight, pues ahí tienes un cachito de este mundo y la verdad es que entretenida es, aunque tenga sus cambios y demás, merece la pena. Otra serie de la que os voy a hablar es The Last Kingdom, es una serie que emite Netflix, es original de Netflix, yo la encontré una vez por casualidad y de estas que estás mirando a ver en el catálogo de Netflix, que ver y te llama la atención, también yo no conozco las novelas de esta serie tampoco, sé que está basada en novelas, pues por lo mismo, por la serie. Es una serie bastante curiosa, es histórica y nos cuenta una historia, bueno ahí entre la batalla entre sajones y demás y es una serie pues típica, típica de lucha de esta época, un poquito sangrienta, pero es interesante, la verdad es que tiene cositas que te enganchan, no es una gran maravilla, no es una serie que me encante muchísimo, pero sí que entretiene, ahora mismo ya se ha estrenado hace poco la segunda temporada en Netflix, que estoy en ello viéndola y yo creo que la verdad es que si te gustan este tipo de series así de luchas, de batallas, de espadas, de luchas por los reinos, de conquistas y demás, merece bastante la pena. Esta serie es un poco ya, está un poco ya más pasada y es El tiempo de entre costuras, que es una serie española basada en la novela de María Dueñas, es la novela de María Dueñas que más me gusta, después he intentado leerme sus otras novelas y la verdad es que no me han terminado de convencer ninguna, pero El tiempo de entre costuras me gustó mucho, me pareció una novela muy completa, muy interesante, porque te cuenta la historia de nuestro país, de cómo vivió la guerra y demás, de una manera, bueno, pues de una manera especial y con muchas aventuras y muchas tramas por ahí bastante interesantes. La serie la verdad es que a mí me gustó mucho, se hizo bastante bien, muy fiel a la novela y bueno, fue un éxito, la verdad fue un éxito de la televisión, porque yo creo que, ya os digo, que se hizo bastante bien, el reparto estuvo muy bien escogido y al final le hizo justicia a la novela, que es lo que quieres ver, porque siempre las novelas son mejores, eso está claro, pero la serie mereció mucho la pena. Y por último os voy a hablar de las crónicas de Shanara. Esta serie tampoco me he leído las novelas, son novelas de fantasía y es una serie que también descubrí de casualidad. Es la típica serie de fantasía que al principio no sabes por dónde va a tirar, dices, bueno, puede estar bien, pero hay algo que no me convence, hasta que de repente la serie, la sigues viendo porque sí y da un vuelco, un cambio que te deja sorprendida. A mí la verdad es que casi ya la mitad avanzada la serie, la serie dio un giro inesperado, que yo la verdad no me esperaba para nada y entonces ahí sí que de verdad empezó a interesarme. Yo creo que la segunda temporada todavía no se ha estrenado y no sé si tiene fecha de estreno. Yo vi la primera y todavía estoy esperando a ver si... Tengo que mirarlo porque no sé si está a punto de estrenarse. Ya hace bastante que se estrenó la primera, así que yo creo que va tocando. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado. Contadme qué series basadas en libros veis, cuáles seguís, cuáles no, y cuáles os gustan y cuáles no, y si me he dejado alguna por aquí que vosotros seguís y merece la pena. Gracias por estar ahí, nos vemos el próximo miércoles y ya sabéis, no dejéis de leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!